Lionel Messi fue presentado oficialmente por el Inter de Miami con un estadio tope de aficionados y después de una tormenta que cayó en la ciudad. La presentación del argentino nos ha dejado varios detalles que pasaron desapercibidos en el en vivo. En la previa caía la tormenta que retrasó el evento y los aficionados se refugiaban bajo los graderíos del estadio. Incluso se escuchaban los truenos que asustaban a las personas. El torrencial aguacero provocó incluso inundaciones por los pasillos del estadio. Así se veía uno de los pasillos del estadio por donde Messi pasaría horas después. El argentino llegó cuando la tormenta calmó y fue acompañado de toda su familia. Su esposa y sus tres hijos, con una camiseta blanca con el 10 en su espalda, llegaba Messi al estadio saludando a todos en el lugar. Cuando ingresó a los pasillos ya se veía todo con normalidad. Ya no había agua como se vio en el video anterior. Durante la presentación se vio a Messi muy feliz y relajado. Después de saludar a los aficionados y ser presentado, aprovechó para conversar con su compañero Sergio Busquets y también estuvo acompañado de Agüero en el campo. Mientras el Kun y Messi charlaban sobre el césped, se acercó Marc Anthony, uno de los artistas de la noche, para saludar al argentino. Messi también charlaba con Thiago Peseta K, artista argentino que también hizo parte del show. Durante las presentaciones musicales, Messi bajó al campo de juego acompañado de sus hijos. Thiago, el hijo mayor, se llevaba la atención haciendo este caño a su padre. Sabíamos que a los futbolistas no les gusta que les hagan estos caños, por eso la reacción de Messi fue regresar a ver quién fue y cuando ve que es su hijo solo se ríe. Messi disfrutó del cariño de la gente y de ver a sus hijos jugando tranquilos con el balón sobre el campo. Messi y su familia no se quedaron para todo el show. La razón es que hoy lunes madrugó para entrenarse junto a sus compañeros. Así fue la llegada de Messi al entrenamiento con el Inter de Miami después de su presentación. El jugador paró un momento para tomarse una foto con un aficionado que estaba con la camiseta de Argentina y con la Copa del Mundo en sus manos.